La petición ya fue denegada oficialmente por el Gobierno y, por lo tanto, no tenemos ninguna esperanza en que semejante criterio se fuera a modificar. Si el Gobierno modificase ese criterio, si el Gobierno decidiese acabar con la discriminación a la que nos ha sometido a los madrileños en relación con los ciudadanos de Cataluña y el Gobierno lo anunciase, que acababa con esa discriminación, naturalmente reformularíamos la petición. Pero no tenemos muchas esperanzas de que esa rectificación se produzca. Insisto, creo que no, le explico por qué no, y es porque sí pensamos que hay unas razones claras políticas, hay unas razones que nada tienen que ver con el programa de estabilidad, que nada tienen que ver con los objetivos del programa de estabilidad y de crecimiento, sino son únicas y exclusivamente razones políticas las que han llevado a establecer esta discriminación. Los motivos, insisto, no son económicos, se ha demostrado, no dijo la verdad el Gobierno cuando afirmaba que autorizar la refinanciación de la deuda que vence cada ejercicio de los ayuntamientos, de alguna forma podía afectar a los objetivos del programa de estabilidad y de crecimiento. Si tal cosa hubiese sido cierta, no podía de ninguna de las formas haber atendido como ha atendido, no ya una petición de refinanciación, sino de nuevo endeudamiento por parte de otra Administración pública, y si descartamos los motivos económicos, los motivos evidentemente son políticos. Yo le tengo que decir que los hechos constatan que el Gobierno ha tomado una decisión clara de adoptar medidas que perjudican objetivamente a los ciudadanos de Madrid, y que las razones no son razones económicas, sino que son razones estrictamente políticas. Le damos al Gobierno nuestro profundo malestar, y naturalmente que sabemos hoy que Zapatero no dijo la verdad. Cuando le dijo que no a Madrid, alegando que había que cumplir objetivos de estabilidad y de crecimiento, y muy pocas fechas después a otra Administración pública les dice que sí. Vuelvo a insistir en que no tenemos ninguna protesta que hacer al sí de ayer de Zapatero. Nuestra protesta es al no de antes de ayer a la ciudad de Madrid, a tratar de forma distinta situaciones que ni siquiera son homogéneas, porque vuelvo a insistir, Madrid nunca pidió aumentar su deuda, solamente pidió poder refinanciarlo. Y no entendemos cómo va el presidente del Gobierno a explicarle a los proveedores madrileños que son de peor condición que los proveedores catalanes. Creemos que se ha producido un hecho grave, un hecho discriminatorio, en contra de los madrileños, por razones estrictamente políticas, a unos meses de una confrontación electoral, y creemos por eso que es ilegítimo el uso de la discrecionalidad que el presidente del Gobierno tiene en el ejercicio de sus funciones cuando se trata de forma diferente a unos ciudadanos y a otros y se perjudica a unas ciudades sobre otras Administraciones públicas. En este momento tenemos un pendiente de pago vencido en torno a 800 millones. Las cifras son variables entre unas semanas y otras, porque todos los meses estamos haciendo una remesa de pagos, tal y como habíamos comprometido con todos los empresarios madrileños y con las centrales sindicales, y la demora máxima con los proveedores con respecto al vencimiento es de ocho meses. La situación ha mejorado con respecto al final del ejercicio pasado, toda vez que desde el 1 de enero volvemos a tener operativas las pólizas a corto plazo que, después de la aprobación del Real Decreto de Ley del Gobierno, las entidades locales, y solo las entidades locales, no las comunidades autónomas ni el propio Estado, tenemos que dejar canceladas a 31 de diciembre. Eso nos obligó a tensionar más todavía la tesorería a final de año, cosa que ya hemos recuperado y, por lo tanto, estamos garantizando un pago mensual a todos los proveedores del Ayuntamiento de Madrid.